El 14 de febrero, cancha del Estadio Cicca, vamos a preguntarle a la gente a quien quiere más, a la novia o al club americano. A mi novia. ¿A tu novia? A la América, aquí estoy, ella está en su casita viendo una película, yo estoy aquí con el club y mis amigos. A la América, en secreto. A la América, en secreto. Por los dos, amor dividido. A la América. A la América. Yo sí quiero más a la novia que le vaya a la América. No tenemos muy claro. A la América. ¿Verdad? Ya van a la América, ¿no? Bueno, ya no, ya van a la América. ¿A quién quieres más? Y yo creo que ya va a ser por donde va la respuesta. No va a ser pareja. Sí. No se me pareja. No se me pareja. No se me pareja. A los dos. A los dos? Sí, a los dos. Es el primero. También puedo decirlo, a vos. Pero ¿qué eres más al lado? América me parece. ¡Qué gracia! Ah bueno. Gracias. ¿A tu novia o a la América? Eso solamente lo contestan los cabrones Pero eso no se pregunta Me la pones difícil Pero Eso no se pregunta O sea, el primer amor fue la América Pero mi novio es parte de mi vida Gracias por ver el video